Estamos en el Parque Zoológico San Luis Potosí viendo la cocina y la alimentación que se le va a los animales. A ver, nos explicas, Mariel, que es la persona encargada, qué vas a hacer y qué vas a darles. Aquí estoy picando fruta para los animales de la tarde. Como pueden ver, tenemos melones de diferente fruta. Se las mezclamos todas para ponerlos en estos contenedores. Todos estos contenedores, cada uno tiene un nombre. Tiene un nombre para cada animal. ¿Ese cuál es? Este es del cuatí. A ver, rápido, ¿cuáles son los nombres? No las muevas, nada más dinos cuáles. El cuatí, mapaches, papión, el papión grande, el monoaraña, la martucha, zorros, papiones, el monoaraña. ¿Y qué más les das de comer? ¿Qué otras frutas les das? A ver, explícanos. Aquí, ¿qué les das? ¿Qué es esto? Esta es para los animales, para las aves. ¿Cuáles aves? Las aves como el tucán, los loros, las guacamayas y varios tipos, el turaco. ¿Y estos de acá, estos platos de acá, qué son? Estos son para los animales de aquí adentro. Estos son para los turones. ¿Qué están aquí puestos? Aquí tiene sandía, melón, papaya y plátano. ¿Y esto? En esta se le da elote para el perico americano, con elote y semillas. Y esto es para el turaco, para los linfas, para el tucán, para los periquillos de la India. ¿Esto se hace todos los días? Sí, es todos los días. ¿Y es fruta nueva o ya tiene tiempo? ¿Cada cuándo te la traen? Me la traen cada ocho días, es fruta reciente del viernes. ¿Cómo ves, Alfonso, qué te parece todo el tinglado este, padres, de comer a los animalitos? ¿Y a todos los animales les sirven parejo, igual, de las mismas frutas? Sí, de todos.